Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 24 de marzo. En este video vamos a hablar sobre tres cosas. Primero, que exfiscal quiere que Cannon sea retirada del caso de Trump por presentaciones inusuales. Luego, hablaremos que Donald Trump acusa a Joe Biden de cruzar el umbral sagrado. Y para finalizar, Biden y Trump ganan primarias en Louisiana tras asegurar sus respectivas nominaciones. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Tres strikes. Exfiscal quiere que Cannon sea retirada del caso de Trump por presentaciones inusuales. La jueza Cannon debería ser retirada del caso de documentos clasificados de Donald Trump porque sigue entendiendo mal las cosas, según un experto legal. La exfiscal federal, Christy Greenberg, apareció en MSNBC el sábado donde le preguntaron sobre las recientes órdenes de Cannon. Específicamente el tema de discusión derivó hacia la reciente presentación de Cannon sobre las instrucciones del jurado. Sus instrucciones son increíblemente inusuales, dijo Greenberg. Ella está dando instrucciones al jurado sin una fecha de juicio, realmente poniendo el carro delante del caballo. Por lo general, primero se tratan las mociones previas al juicio y las instrucciones del jurado. Después, sus instrucciones se basan en esta premisa errónea de que la designación de registros por parte de Donald Trump bajo la ley de registros presidenciales importa. No es así. Se le acusa de violar la ley de espionaje. La ley de espionaje se aplica independientemente de si los antecedentes que tenía estaban categorizados como personales o presidenciales. Agregó que incluso si los hubiera designado como registros personales, todavía no está autorizado. Nada en la ley de registros presidenciales autoriza a un expresidente a poseer información clasificada. Está esta terrible propuesta de instrucción al jurado para confundir completamente al jurado. Está su decisión de revelar las identidades de los testigos. Esa es otra decisión terrible. Está su negativa de desestimar de plano el desafío de que la ley de espionaje es falsa, lo cual no lo es. A Donald Trump le dijeron repetidamente que no podía conservar documentos clasificados. Tiene tres strikes en sus últimos dos meses. Jack Smith realmente necesita presentar una moción de mandamus, lo cual es un remedio extraordinario. Necesita presentar un recurso de recusación. A estas alturas la cosa se ha puesto tan mal. Greenberg señaló que ella no estaba allí al principio y estaba muy dispuesto a darle el beneficio de la duda, incluso después de que el décimo primer circuito la anulara. Cuando ese patrón continuó ocurriendo, creo que estamos en la etapa en la que Jack Smith debería presentar una moción de recusación e ir al décimo primer circuito, dijo. Entre otras noticias. Donald Trump acusa a Joe Biden de cruzar el umbral sagrado. Donald Trump ha dicho que el presidente Joe Biden había cruzado un umbral sagrado de ilegalidad por su presunta respaldo a acciones legales en su contra. El expresidente arremetió contra el titular en una publicación feroz en su plataforma de redes sociales, True Social, mientras enfrenta múltiples acusaciones federales. Escribió. ¿En qué momento se consideran ilegales las acciones de un presidente en ejercicio que utiliza Laufer contra su oponente con fines de interferencia electoral? Creo, al igual que varios juristas muy respetados, que el corrupto Joe Biden hace tiempo que superó ese umbral muy sagrado. Si bien Trump ha tratado de culpar al presidente por las acusaciones, los cargos en su contra han sido presentados por grandes jurados en Georgia, Washington, D.C., Florida y Manhattan. Trump, el esperado candidato republicano para las elecciones presidenciales de noviembre, se enfrenta a dos acusaciones federales que durante mucho tiempo ha afirmado que tienen motivaciones políticas y están diseñadas para obstaculizar sus esfuerzos de reelección. Uno es un caso federal presentado por el fiscal especial Jack Smith, que alega que trabajó para anular los resultados de las elecciones del 2020 ganados por Biden. Ha sido acusado de conspirar para defraudar a Estados Unidos, conspirar para obstruir un procedimiento oficial y obstruir un procedimiento del Congreso y conspiración contra los derechos. Otra demanda acusa a Trump de falsificar registros comerciales sobre presuntos pagos para mantener su silencio a la ex estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, para mantener en secreto una supuesta aventura en las semanas previas a su elección del 2016. Los fiscales encabezados por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, alegan que los pagos eran parte de un plan para evitar que se hicieran públicas historias potencialmente dañinas sobre el republicano. Trump ha criticado frecuentemente al demócrata por haber convertido en un arma al FBI y al Departamento de Justicia con este tipo de acciones legales. En septiembre dijo que Biden había comenzado una república bananera completamente nueva en términos de sus campañas políticas. La corrupta campaña de Joe Biden ha lanzado tantas acusaciones y demandas contra mí que los republicanos ya están pensando en lo que le vamos a hacer a Biden y a los comunistas cuando sea nuestro turno, escribió Trump en True Social. Han iniciado una forma completamente nueva de pensar en las campañas políticas de Banana Republic, muy barata y sucia, pero ahí es donde está Estados Unidos en este momento. Ten cuidado con lo que deseas. En otra publicación, Trump acusó al equipo de Biden de interferencia electoral en relación con los problemas legales históricos y actuales que enfrenta el expresidente. Las acusaciones y demandas falsas en mi contra, ocho de ellas, surgen todas de la campaña de Biden con fines de interferencia electoral, escribió Trump. Esta es su nueva forma de manipular las elecciones y no se mantendrá. Los fascistas y marxistas están destruyendo nuestro otrora gran país, pero ganaremos y hagamos grande Estados Unidos otra vez. En octubre amenazó al demócrata con procesarlo por las acusaciones. En total, Trump enfrenta cuatro acusaciones penales y un total de 91 cargos por delitos graves. Él negó haber hecho nada malo. Biden y Trump ganan primarias en Luciana tras asegurar sus respectivas nominaciones. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganaron las primarias de Luciana el sábado, obteniendo más delegados tras haber asegurado de antemano las candidaturas de sus respectivos partidos. Biden también apareció en las primarias demócratas de Missouri, aunque se espera que los resultados sean dados a conocer hasta la próxima semana. Ninguna de las contiendas provocaba suspenso. Biden y Trump ya habían vencido a sus principales contendientes, pero las primarias son observadas atentamente por analistas que desean ver la participación del electorado y señales de votos de castigo. Para Biden, algunos liberales están reflejando su ira por la guerra de Israel contra Hamas tras el ataque realizado por la milicia el 7 de octubre. Las autoridades de Gaza han informado que más de 30 mil personas, dos tercios de ellas mujeres y niños, han muerto desde que Israel puso en marcha su ofensiva. Un movimiento de protesta iniciado en Michigan por comunidades estadounidenses de origen árabe se ha propagado a otros estados. Trump es la figura dominante de su partido y ha logrado ser nominado tres veces consecutivas por el Partido Republicano. Sin embargo, enfrenta el disenso de electores preocupados por el inmenso riesgo legal que enfrenta o que critican su periodo en la Casa Blanca, que terminó poco después de la insurrección del 6 de enero, organizada por sus partidarios y avivada por sus falsas teorías de fraude electoral. La elección primaria del sábado fue la primera contienda presidencial realizada por el Partido Demócrata de Missouri desde una nueva ley que entró en vigor en agosto del 2022. Mientras tanto, las primarias de Louisiana se producen casi cuatro años después de que el Estado pospuso la votación debido a la pandemia del COVID-19. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Laura Bernal 3475. Un saludo a José A358. Un saludo a Milcar José Orellana 7401. Un saludo a Darwin Prado Paz 1459. Y un saludo a Dalia Agosto 5670. Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenas noches y hasta mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.